El viceprimer ministro chino Han Zheng ha concurrido este jueves su visita oficial de tres días a Kazajstán en la que ha asistido al 12º Foro Económico de Astana y al 2º Foro de Coopalación Local de China-Kazajstán. Han, miembro del Comité Permanente de Puro Político del Comité Central de Partido Comunista de China, también se reunió con el presidente Kazajou Kassin Hohat Tokayev, al que transmitió los saludos del presidente chino Xi Jinping. Durante la reunión con Tokayev, ambas partes pusieron de manifesto la importancia de reforzar la asociación estratégica integral entre China y Kazajstán, así como profundizar la confianza política mutua y la cooperación bilateral.